Créanme que estoy tan confundido como ustedes y precisamente por eso nos hemos tomado un poco más de tiempo aquí en el noticiero porque estamos buscando claridad y no podemos despedir y quedarnos así en que esto quede en ciernes y que no se sabe exactamente y en confusión que qué es lo que va a pasar por eso hemos establecido una comunicación con el ministro de la presidencia, don Evaldías para que tratemos de aclarar este asunto aprovechando la sintonía nacional del noticiero y la credibilidad y la seriedad y responsabilidad de esta empresa y de este noticiero Don Evaldías, buenas noches Buenas noches, Edgar Señor ministro, teníamos por la tarde y noche un decreto de estado por así decirlo de excepción donde se restringen la circulación nueve artículos de la constitución de la república en aras de un poco evitar la propagación evidentemente de este virus por un lado y luego ahora en la tarde, bueno ahora mismo en la noche que se confirman dos nuevos casos pues entonces se anuncia por parte de la Secretaría de Seguridad un toque de queda y dice que el toque de queda en este comunicado inicia a partir de las 10 de la noche de hoy pero en los municipios de el distrito central porque es aquí en Tegucigalpa donde sean donde hay cuatro casos de el COVID-19 y también hay otros casos en la Ceiba y en Choluteca, perdón hay seis en Tegucigalpa, uno más en Choluteca y uno en la Ceiba y que en estos tres municipios entonces hay un toque de queda absoluto a partir de las 10 de la noche de hoy pero que mañana e indefinido y que a partir de mañana miércoles en el día pues la población en estos tres municipios puede movilizarse a las farmacias a los bancos etcétera, etcétera ¿es así esto? ¿lo puede explicar por favor? Sí bueno mire en Tegucigalpa o más bien en el distrito central que abarca las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela hay una prohibición de salir a la calle de manera absoluta no hay bancos no hay supermercados no hay pulperías no hay absolutamente ningún movimiento y lo mismo es en Choluteca en el municipio y lo mismo en el municipio de la Ceiba no hay ninguna excepción para salir a la calle en los tres municipios donde desafortunadamente tenemos información que el COVID-19 coronavirus se está propagando velozmente lamentamos que las medidas que se decretaron no fueron acatadas hubo confusión la gente salió a la calle y parecía que no había ninguna restricción el día de hoy en el resto del país sigue la restricción y la gente solo puede salir por tres razones de su casa para comprar alimento al lugar más cercano a su casa para ir a un centro de atención médica por enfermedad al lugar más cercano a su residencia o para ir a la farmacia a comprar medicamentos entonces tenemos dos niveles pueblo hondureño Edgardo el resto del país hay una restricción a la libertad solamente por estas tres razones usted debe o puede salir de su casa si sale por otra razón la policía lo puede detener en Tegucigalpa o el distrito central para ser más específico Cholutec el municipio y el municipio de la Ceiba hay una restricción total hasta que se dé nuevo aviso espero ser con tu mente entonces le reitero nada de tren de aseo nada de bancos y cooperativas de ahorro y crédito nada de empresas de seguridad y transporte de valores nada de cocinas de restaurantes que tengan servicio a domicilio nada de restaurantes con autoservicio nada de telecomunicaciones la producción de energía agropecuaria alimentaria transporte humanitario suministros de agua cisternas transporte público gasolineras nada de nada hay una restricción absoluta vuelvo a repetir nada de nada de lo que usted leyó para el distrito central la ceiba y cheluteca a partir de hoy a las 10 de la noche es correcto hasta qué hora hasta que se anuncie por parte de la autoridad según se vaya evaluando ni siquiera hemos puesto horas de si son las 7 de la mañana 8 de la mañana de mañana hasta que se anuncie así que la población debe estar pendiente qué medidas se van a ir flexibilizando o no dependiendo de la situación recuerde la prioridad es salvar vidas si no hacemos esto podemos pagar con cientos de vidas porque esto se propaga velozmente y debemos tener conciencia de eso o sea que sería un toque de queda absoluto para estos 3 municipios a partir de hoy a partir de hoy a las 10 de la noche y de manera indefinida de manera indefinida hasta que las autoridades sanitarias nos vayan dando algunas medidas hasta que se vaya ordenando de manera muy clara los otros elementos pero se van a ir anunciando a través de los medios de comunicación se va a ir anunciando a la población y orientando qué paso sigue pero en este momento es de manera absoluta para que no quede ninguna duda en ninguna persona el resto del país se queda con la restricción al que usted se refirió que si puede circular pero hospitales alimentos y farmacias solamente las personas particulares solamente pueden salir de su casa por esas 3 razones por ninguna otra y las reuniones absolutamente prohibidas en todo el país de ningún tipo pacientes que necesiten ir al hospital pacientes oncológicos hemodiálisis ese tipo de cosas en el resto del país es posible sin autorización previa bueno usted entenderá que ha habido mucha confusión porque esta misma pregunta se la hizo el ministro de seguridad pero él me dijo que mañana si la gente se podía circular pero ahora usted está aclarando de que no me refiero a los 3 municipios en los 3 municipios es de manera absoluta usted cree que podría el gobierno tratar de que estas comparecencias estos comunicados en primer lugar centralizarlos y que sea una sola unidad la que los dé a conocer porque de repente aparece un comunicado de un lado y aparece un comunicado de otro y luego entonces terminamos haciendo este tipo de cosas bueno los comunicados se generan en el marco del sistema nacional de gestión de riesgo SINAGER es SINAGER el que comunica sin embargo ante las dudas nosotros hacemos hoy esta aclaración para que el pueblo hondureño pero vamos a procurar que haya más claridad en los comunicados si es que en el pasado no se han interpretado correctamente claro y no solo es que no se han interpretado correctamente sino que no están redactados correctamente porque son muy ambivos son muy confusos en aras le digo esto señor ministro de que la cosa camine y que tengan el resultado que se espera pues eso es lo que queremos todos que sea un poco inmortes lo importante es que vayamos haciendo una buena comunicación y generando conciencia en la población de la emergencia ante la cual nos enfrentamos y comprendamos que el mejor el mejor mecanismo para salvar vidas es quedándose en casa mientras vamos entre todas las el gobierno el sector privado la sociedad vamos buscando las salidas ante este reto yo estoy seguro que nosotros somos más inteligentes que ese virus y si ponemos de nuestra parte vamos a salvar muchas vidas ojalá en Honduras no tengamos muertos como ya tristemente en Italia en España en otros países y también los vecinos porque ya están reportando muertos aquí en la región en Guatemala por ejemplo sí entonces no nos vamos a entrampar en que si aquel comunicado decía tal cosa y que el otro dijo tal cosa el punto exactamente lo que usted está comunicando hoy el ministro de la presidencia 8 de la noche con 44 minutos es que hay un toque de queda absoluto nadie se mueve nadie sale de su casa en el distrito central la ceiba y chuluteca a partir de hoy a las 10 de la noche eso es indefinido estar pendiente de los medios de comunicación para en la que el gobierno en el momento que el gobierno vaya dando alguna información adicional si esto continúa este toque de queda absoluto o si en algún momento esto puede cambiar esperemos que sea para bien si si todos colaboramos y nos quedamos en casa y seguimos las medidas que que son las medidas que los expertos nos están recomendando seguramente vamos a ir resolviendo esta situación entre todos gracias por aceptar esta comunicación señor ministro un gusto buenas noches al pueblo hondureño gracias don Evald Díaz el secretario de la presidencia vamos a un corte comercial y regresamos